Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches Hola, ¿cómo están chicos y chicas? Miren dónde estamos Ya llegamos al aeropuerto, ¿verdad? ¿Qué creen que vinimos aquí? A recoger a nuestra familia En la terminal 2, llegamos a recoger a mi familia, bendito sea Dios Gracias a Dios que ya llegaron a visitarnos, llegaron bien Y pues al ratito se las presento si ellas quieren salir, ¿ok? Ven cómo se puso, cómo se puso el tiempo No cabe duda, miren, que la visita nos vino y hasta llovió como dicen ¿Verdad hija? Porque es el año que nos vino a visitar nuestra familia Pero no le hace, ven ese arbolito, miren cómo se mueve del aire Y miran el cielo Se está poniendo negro Pues así está bien, hermosas, miren, así ahorita la comida que nos espera La vamos a comer bien a gusto Porque si llueve va a estar delicioso, ahorita nos vemos en casita, ¿ok? Mira, los autobuses, ¿o qué es eso? Un ratito nos miramos, porque ahí viene la lluvia Y acá están las personas, miren Uy, sé que está haciendo aire, mira cómo les vuela la greña Nos vemos en un ratito en casa Aquí llegamos con mi hermana y mis sobrinas, estoy bien contenta Hasta llorando, me está haciendo vida Y eso que todavía me faltan ¿Cuántas? Y miren hermanas, así como no les da el guía Así como de la buena No, 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 no se valen esos Los vamos a hacer ríos, chau Ahora sí, séria No le hace, le cortamos No, yo no le siento Saluda a los chicos Hermosa, estamos bien contentas, miren A ver, enseña No, estamos haciendo un corto video ¿Quieren venir? Y ya me están corriendo, ven Miren, ella está Bien contenta Así que la tengo así Como eso yo creo Bueno Yo también estoy bien contenta Que vine a visitar a mi hermana Y a mis sobrinas Y ella, hoy chicos Se me olvidaba decirles hace ratito Que grabé un click Ella viene de Florida Es de Florida, Norte Carolina ¡Yay! Quieren solteros Y no ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué dijo? Y acá está toda la familia Mirenla ¡Yay! Unidos ahí Miren Todas ellas vinieron de Florida A ver Mi sobrina Karina ¡Hola! El muchacho José José y Yuli Es la más bonita Ay, y sí, mira Bien hermosas Hermosas Todas bonitas Y Ashley No quiere salir, mija Pero ya saben Ellas después ¿Tú sí quieres salir? Yo A mí no me da pena A mí no me da pena Unas palabras Que me da gusto Que grabe a su familia Y que ella se sienta Que ella se sienta a gusto Grabando a la familia ¿Verdad? ¿Y estamos bien contentos todos? Sí, todos Todos contentos Porque Unas palabras Porque uno nunca sabe El día que va Ya no está aquí O sea que todos Felices Y bienvenidos Todos felices ¡Yay! ¿Y cuál es el...? ¡Yay! Y ya les pegué Mi gente hermosa ¡Yay! Estamos chidos, ¿verdad? Sí, miren Felices de tenerlas Mira los míos ¡Ya está llena! ¡Casa llena! Y ahorita les enseñamos También la barriguita Llena Y todos contentos Mira, para un dedo Y así te va a subir ¡Yuliana! ¿Vieron? Esa motocicleta ¿Vieron? ¿Qué hay que llamar? Pero mi mamá No hace serios Sí, toda la familia Comiendo, ¿verdad? Sí ¿Qué estamos comiendo? Alpaca Yuli, ¿por qué te nos vas a ir De vacaciones? Al hotel A la cabaña Y al rato Nos vemos Y Cristina Ir A la alberca Al alberca A la alberca Nos vamos a meter No, ¿por qué te vas a ir con la playa? O sea, no, ¿verdad? Ah, miren Esto es lo que estamos comiendo Este es mi platillo Ahí, a lo más Y casándola lo que tiene Yo sí Ya ve, qué chiquita está Para recorrer Así, así, así Así se baila Esto es lo que pasa Y comiendo Y me traje la palestina Para echarle al pollito Toda la familia felices y contentos provechito para todos, me llaman papi dile bye papá hola papi porque te va a mirar aquí miren quedó la princesa que no la han sacado dile hola papi dile hola mi amor dile a tu hija mira la que apurada anda ahorita en eso paso la bebé ay que hermosa dile lo que estas comiendo dile pollo enséñale las papas papi enséñale las papas mmmm saborea mmmm bien preocupada bien apurada los muchachos ellos son los que llegaron porque mira 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 esta hermosa es la que nos faltaba anoche no salio mmmm good hola mi hermana mirenla a ver si puedo y como se dice cuando van a comer provecho provechito familia todos aqui en familia comiendo miren a ver la bebe ya la pusimos en el la pusimos hola chicos y chicas tambien mira y provecho vamos a comer melisa a comer mamá a comer mamá a comer mamá a drive mamá pues no quieren decir pero ahi esta todo mamá y chicas vamos a brincar ah 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 mamá alia alia a ah 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 de ah Aca era, aca volteate para alla. Alla era, a tu tio jose para que temer a tu papi, alla. Dile que esta pasando, esta lloviendo, esta lloviendo. Ya nos vamos? Si, ok. Ya nos vamos? Mami dile bye, ahorita que las niñas digan, bye chicas y chicos. Bye chicas y chicos. Bye chicas y chicos. Bye. Ok.